¿Qué es la política? Yo hoy quisiera principalmente hablarle a ese electorado, al que va a votar por primera vez, al que de 18 a 29 años es un gran porcentaje del electorado en cada elección, pero también hay que decirlo son los que menos votan y es muy seguramente porque los políticos no les ofertamos nada para ellos. Hoy yo quiero hablarles sobre todo de lo que quiero hacer en los siguientes años para ellos, para los jóvenes aquí en el sur de Jalisco y precisamente en todas las áreas, no solamente en algún rubro. Me gusta en lugar de escoger una actividad, por ejemplo hablar de deporte, me gusta hablar de personas y en este caso quiero hablar de todo lo que voy a hacer para los jóvenes. Primero, para los que ya estudiaron cualquier nivel, acabaron la prepa, acabaron la carrera técnica o acabaron la universidad y que no encuentran chamba. Todo el mundo sabemos que está complicado ahorita el tema, después de la pandemia la reactivación económica no ha generado los mismos empleos. Vamos a trabajar en una serie de proyectos, pero que todos tienen que ver con cómo los apoyamos para que puedan emprender. El nivel de emprendimiento aquí en el sur de Jalisco y en general en el país es muy bajo. Todo mundo sale con la esperanza casi siempre de encontrar un trabajo seguro, que te caiga el dinerito cada 15 días y pocos arriesgan a emprender un negocio. Los vamos a impulsar para que puedan tener un primer negocio. A veces lo que se necesita, pues si me dicen, oye quiero poner una planta armada de autos, pues va a ser muy complicado. Pero hay ideas muy claras, los jóvenes son muy talentosos los del sur de Jalisco. A veces lo que se necesita es un pequeño empujón económico para poder iniciar un gran proyecto en donde no solo ellos van a tener trabajo. Lo que le apostamos es que a largo plazo, una vez que se consolide este pequeño negocio o pequeña empresa, en un corto plazo, ellos puedan estar generando empleo. Necesitamos hacer lo que se hace en otras partes del mundo. Los jóvenes, en su mayoría, por ejemplo en Europa, en Asia, etc., la mayor parte de ellos se está autoempleando. Hoy con las tecnologías no podemos estar ajeno a lo que está sucediendo. Es muy fácil que cualquiera pueda tener una pequeña empresa tecnológica desde su casa. Se ocupa un celular, una cámara, un producto a vender, una idea a desarrollar y en eso vamos a estar trabajando todo este tiempo para estarlos impulsando. Eso es para los que ya estudiaron. Pero hay unos que dicen, oye, yo estoy estudiando y me cuesta muchísimo, estoy a punto de dejar la carrera porque en mi casa sí me ayudan, pero a veces no ajusta. Y lo digo sobre todo para los estudiantes que vienen de toda la región. Hay que recordar que nuestro Centro Universitario del Sur, la Normal, el Tecnológico de Ciudad Guzmán y las instituciones privadas, la UPN también, reciben a muchísimos estudiantes de todo el sur. Hay un censo aproximado que de aquí de la región, de la región, son casi de 40 municipios de donde se vienen a estudiar. De los que están en nuestro distrito, vamos a establecer una primera red de transporte público gratuito. Esto es, que de aquí de Tamazula, de Zapotiltí, de Tuxpan, de Sayula, de Amacueca, de Techaluta, de Atoyac, de donde pueden ir y volver diario, podamos tener una red de transporte para que ellos vengan al Centro Universitario del Sur, vengan al Tecnológico o a cualquiera de estas universidades que hay aquí en Ciudad Guzmán y puedan ir y regresar. Pero también hay un fenómeno que se está dando. Recordar que ya hay también institución de educación superior en Tamazula. Y hay muchachos aquí de Guzmán, sobre todo los sábados, que se van a estudiar allá. O sea, esta red va a estar moviéndose por todos lados para que uno de los tres costos más importantes que tienen los estudiantes, sobre todo los foreanos, insisto, es el tema del transporte. Esa puede ser la diferencia a veces entre dejar de estudiar o no. Y voy más allá. Muchos de ellos, los que son de más lejos, te hablo de un Pihuamo, quizá de un Mazamitla, Quitupan, Valle de Juárez, que hay muchísimos jóvenes de Quitupan. El otro día hablaba allá con el candidato a presidente municipal. Son más de 100 jóvenes los de Quitupan que están aquí estudiando. Y que para ellos, pues el ir y volver, esta red de transporte, salvo que fuera el lunes y el viernes lo regresara, pues es atractivo. Pero para ellos y para muchos otros que vienen de municipios muy distantes, necesitamos generar también una red de casas universitarias. A través del apoyo de los presidentes municipales, tenemos que generar esas casas. Por ejemplo, esta de Quitupan, que te digo, ya tienen un modelo, pero necesitamos establecerlo con reglamentos, con estudios socioeconómicos, para que verdaderamente se queden ahí los jóvenes que no pueden estudiar. Ayudándoles con el transporte y ayudando a donde quedarse, estamos solventando yo creo que casi tres cuartas partes del problema de un estudiante. Lo que le queda ya nada más es, pues el tema de alimentos y ponerse a estudiar. Yo estoy muy seguro que esta puede ser la diferencia entre que muchos jóvenes puedan dejar de estudiar o no. Y hay un tercer grupo, que son los que yo ni estudié, o si estoy estudiando, pero la verdad para mí no es lo más importante que hay, o ya estoy trabajando, y cómo le hacemos con todo ese resto de jóvenes que hoy no encuentran mayor pasatiempo que estar en un celular, estar ahí compartiendo, perdiendo el tiempo con muchas cosas. Quiero detonar el uso, la práctica masiva del deporte por todo el sur de Jalisco y acompañado, porque siempre hay un nicho de actividades culturales. Siempre hay gente que dice, bueno, yo soy medio malito para el deporte, pero tengo talento para otras cosas, para el deporte en particular. Le tenemos que entrar a los deportes más populares, no podemos cerrar los ojos. La infraestructura ahí está, básquet, fútbol, voleibol. De hecho, cualquier escuela prácticamente tiene canchas de estos tipos y tenemos que entrar a detonarlos. Pero con una práctica organizada, escuelas, academias, maestros, a través de una vinculación con el CODE Jalisco, vamos a establecer esta red y esta masificación del deporte en todo el sur de Jalisco. Pero tenemos que entrarle a todos aquellos deportes que también le interesan a un grupo de jóvenes y que luego quedan como muy lejanos porque nadie los apoya. Y ahí hablo de los deportes, puede ser como el frontenis, en donde ya tenemos hasta campeones mundiales aquí en nuestra región. La propia práctica de las escuelas de boxeo, unas prácticas nuevas que hay hoy como los gyms al aire libre, estos gimnasios al aire libre, el BMX, los scators, los ciclismos en todas sus modalidades, montaña, BMX, downhill. En fin, que podamos encontrar y es más, algún ofrecimiento. Si de uno de estos deportes dicen, sabes que yo a ninguno de esos le entro, vamos a buscar inclusive cuáles propuestas nos hacen ellos y también de eso vamos a empezar a practicar. Lo que necesitan los jóvenes hoy es nada más esa oportunidad de tener un espacio y organizarlos para practicar estos deportes. Y para el área de cultura lo mismo. Hay gente que dice, bueno, pues sí estudio, pero siempre he tenido un talento que quiero explotar. Tenemos que masificar también la práctica de alguna actividad cultural, sea la música, la danza, el teatro. Siempre hay una forma de poder hacerlos llegar a una actividad. Y si te fijas, con esto se regamos un ciclo virtuoso de que el que ya trabaja, el que ya estudió, pues que trabaje. El que no está estudiando, perdón, el que está estudiando, que se meta a trabajar con la red de transporte y con los apoyos para casas estudiantiles. Y el que tenga una idea diferente para practicar deporte, cultura, pues también apoyarlo. Eso es lo que pretendo hacer estos tres años. Estando aquí en el Congreso local vamos a tener vinculación con todas las secretarías del Estado para los apoyos, con la Secretaría de Economía, perdón, para esto del deporte, con el CODE Jalisco, para los camiones, con Secretaría de Movilidad. Vamos a hacer un gran sinergia con todas las secretarías del Estado para estar apoyándolos. Es un gran proyecto. Por primera vez creo que los jóvenes se deben de sentir representados por alguien que verdaderamente los escuche y que finalmente entienda lo que ellos quieren. Que no seamos desde acá los que les digamos qué hacer, que sean ellos los que nos digan en qué se quieren dedicar y en qué quieren emplear su tiempo. Muy bien, y otra de tus propuestas va sobre la reactivación económica de la región. ¿Qué nos puedes decir? Sí, otra actividad fundamental, es otra vez lo que te digo, son las personas por encima de las actividades. Para nadie es un secreto, ¿no? Cómo nos pegó la crisis de salud de hace algunos meses y que es necesario volver a reactivar la economía. Y necesitamos atacarla desde diversas áreas. No se puede, con una sola idea, decir que vamos a revertir lo que está sucediendo en el sur de Jalisco. Lo primero, los que ya dan empleo, hay que apoyarlos. Los empresarios del sur de Jalisco se la jugaron con muchísimos empleados que tenían y prácticamente mantuvieron la planta productiva inclusive durante los meses de la pandemia. A mí ya me tocó, fui diputado federal y me tocó gestionar aquí solamente en el sur de Jalisco casi 6 millones de pesos que fueron apoyos directos para poder fortalecer la planta productiva. Lo mismo vamos a hacer. Necesitamos seguir involucrando a nuestra planta productiva para que sea el motor de la economía del sur de Jalisco y mantenga al menos los empleos que ya existen. Pero necesitamos, como siempre digo, ir más allá. Con las mujeres, necesitamos también a ellas reactivarlas. El gran motor también de la sociedad en materia económica son ellas. Necesitamos darles la facilidad para que quien no trabaja por alguna situación, tiene que cuidar a los hijos, se le complica tener ese trabajo, que puedan emprender un negocio desde su casa. Yo digo que la mejor forma de cuidar un hijo para una señora es echándoles un ojo desde ahí, desde su casa, emprendiendo un negocio. Para el tema del campo, que es el siguiente factor para la reactivación económica. No podemos dejar en el abandono, como lo está haciendo el gobierno federal, a los campesinos y a los ganaderos de nuestro sur de Jalisco y de todo el Estado. El motor de la economía de Jalisco, por algo, somos el gigante agroalimentario, es precisamente por lo que hemos hecho en el campo. A través de las secretarías de Estado vamos a seguir impulsando, pero sobre todo vamos a apoyar de manera particular a este sector, porque yo estoy muy seguro, hay dos campos en Jalisco, el campo tecnificado, el campo que exporta, y el campo del autoconsumo, el campo en donde los problemas verdaderamente están ahí. Esos apoyos van a llegar precisamente a la gente, a los ganaderos, a los campesinos que más lo necesitan. Y el último rubro, necesitamos voltear a ver todas las actividades económicas que hay en nuestro distrito para darles un impulso. Yo propongo de pura entrada el tema de los artesanos, solo por poner uno, vendrán más después. Pero ¿por qué los artesanos? Artesanos prácticamente hay en todos los municipios del distrito, parece que no, pero generan una gran actividad económica. Solo un dato, en Gómez Farías, más de 300 familias reciben su ingreso de todos los días, o de todo el mes, se dedican a eso, por la actividad artesanal de la producción de sillas y muebles de tule que se produce aquí en la laguna. Lo mismo sucede por toda la región. A través de la reactivación económica, ayudándolos a impulsar lo que ya producen, ayudándolos a capacitar para que tengan valor agregado a sus productos, y a través de mecanismos de comercialización, como una feria itinerante, pues los podremos llevar a todos los rincones del sur de Jalisco, y por qué no, la capital del estado y otros estados, para que sus productos eventualmente tengan mejor mercado, y también, pues derivado de las ventas, hay una mayor derrama económica aquí en la región. Es por donde le queremos dar, esta es nuestra propuesta económica, el campo, las mujeres, las actividades productivas, pero también fortaleciendo a los empresarios que ya producen empleo. Por ahí son parte de nuestras propuestas, vamos a seguir en los siguientes días, hablando de lo que vamos a hacer los tres años, por las mujeres, por el medio ambiente, por los animalitos, que también necesitamos hacer acciones a favor de ellos, y también de actividades legislativas que tenemos muy claras, que debemos de llevar al Congreso del Estado, para poder seguirle cumpliendo a la gente de nuestro distrito. Se viene el cierre de campaña, ¿qué es lo que vas a realizar para la región? Primero, acompañar nuestros candidatos, hay cierres efectivamente en todos los municipios, y en algunos hasta dos o tres, porque tienen delegaciones muy grandes, y hay que estarlos acompañando en varios lugares, pero lo que estamos proponiendo es, primero este fin de semana, el sábado vamos a Guadalajara, un cierre estatal, con algo que hemos venido abanderando toda la campaña. Vamos a ir a marchar por las calles de Guadalajara, para seguir levantando la voz, con lo que hemos venido proponiendo en campaña, defender al sur de Jalisco, defender a nuestro Estado. Y después, el domingo siguiente, esto es el sábado, el domingo siguiente, el domingo 30, teníamos nuestro cierre distrital, aquí en Zapotlán, 7 de la tarde, Plaza Las Fuentes, en donde invitaremos a todos los candidatos del distrito, de nuestra expresión política, de Movimiento Ciudadano, para que hagamos un cierre distrital, y que podamos cerrar muy fuerte, como lo estamos haciendo en todos lados, y mandar ese mensaje de unidad. En Movimiento Ciudadano, somos un gran equipo, no trabajamos aisladamente, vamos a estar los candidatos a diputado federal, y su servidor, Eugenio del Toro, candidato a diputado local, y los 17 o 18, en este caso, candidatos a presidente municipal, en donde tenemos representación, para mandar un mensaje, de mucha fuerza, de mucha unidad, hay 10 municipios, se los digo abiertamente, en franca línea de victoria, los más importantes, los más grandes, y que queremos mandarles esa señal, a todo el sur de Jalisco, que aquí, desde nuestra región, desde el Distrito 19, vamos a defender al sur de Jalisco. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo para todos. Medios Zapotlán, los medios más importantes, del sur de Jalisco, todos en uno. Sintonizanos este viernes 28 de mayo, en punto de las 9 de la noche, porque abrimos nuestras cámaras, y micrófonos, para que tu voto sea responsable, e informado. Conoce a fondo a los candidatos, a la presidencia municipal de Zapotlán, el grande, y sus propuestas. Los medios más importantes, del sur de Jalisco, te invitan. Medios Zapotlán, por ti seremos uno solo, porque tu decisión, es lo más importante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!